¡Bienvenidos a Canal de Arte Master! Hoy os traigo un vídeo que me habéis estado pidiendo desde prácticamente el inicio del canal. Se trata ni más ni menos de cómo ubicar sombras en personajes de Dragon Ball. Así que sin más, os dejo con el vídeo. Bien, primero de todo, antes de empezar con los sombreados y donde deben posicionarse, quiero enseñaros los dos tipos de coloreados que yo utilizo para hacer estas sombras. En la parte superior podremos ver unos coloreados que son sin degradados. Y en la parte inferior, si queremos hacerlo de una manera que quede con un poco más de volumen, podemos mezclar estos colores para que queden unos buenos degradados. Aquí podéis ver los dos ejemplos, tanto de marcadores a base de alcohol como lápices Prismacolor. El sombreado clásico que se utiliza en la serie es el de arriba, pero vosotros podéis utilizar el que más os guste. Con esto claro, ahora ya sí que podemos comenzar a hacer el primer tipo de sombra. Aquí ya con nuestro modelo de Goku preparado, la luz le va a incidir desde debajo. En este tipo de sombra, cuando la luz viene desde abajo, las sombras se sitúan en lo que viene siendo la parte central de los músculos o cada extremidad y parte que podamos encontrar en el personaje. Y claro está también todas las partes donde nosotros sepamos que la luz va a incidir desde debajo y va a ir directamente, por ejemplo, debajo de los abdominales, debajo de los pectorales, debajo de las manos, porque sabemos que son zonas que va a incidir directamente la luz desde debajo. Y como os decía antes, lo de las partes centrales, si os fijáis, en los brazos estamos dejando unas sombras que son como circulares, por así decirlo. Este es el estilo más característico de sombra que se utiliza para Dragon Ball cuando Goku o cualquier otro personaje está envuelto en una aura muy potente y esta, al ser una luz tan potente, crea unos contrastes de sombras muy intensos. Por lo que ahora, como vais a ir viendo, vamos a ir profundizando poco a poco en las tonalidades hasta que las sombras vayan adquiriendo ese color mucho más agresivo que nos dé a entender que la luz es muy potente. Si hay mucho contraste de color, y con esto quiero decir que utilizamos, por ejemplo, un marrón muy oscuro en una zona bastante grande y también tenemos una zona muy grande de luz también, pues obviamente se verá todo mucho más contrastado y también con un aspecto más intimidante. Pero sobre todo, quiero que os fijéis que las zonas de luz, o las que no estamos coloreando en pocas palabras, las estamos dejando por la parte inferior casi todo el tiempo. Y la cara, los hombros y los pectorales, como veis, tienen algo más de sombra porque como la luz incide desde debajo y los pectorales tienen mucho volumen, estos tapan los hombros y la cara ya que es como si tuviésemos una linterna directamente apuntando desde los abdominales hacia arriba. Aunque sí que es cierto que se deja un poco de luz en los laterales de la cara para que no quede tan oscura. Y obviamente porque aunque sea un poquito, siempre se acaba escapando un pelín de luz y es justamente el de los laterales. Por supuesto, tengo también que explicaros que yo nunca he ido a academias de dibujo en las que he podido aprender sombreados ni nada de ese estilo. Así que no todo lo que diga os lo tenéis que tomar al pie de la letra porque puede que tenga algunos errores. Estas sombras las tengo ya prácticamente estudiadas porque yo he estado dibujando muchísimo Dragon Ball y al fin y al cabo se te queda en la cabeza. Entonces, simplemente mirando algunas imágenes de Dragon Ball como referencia y por supuesto utilizando un poquito la lógica, me he decidido a hacer este vídeo porque muchos de vosotros me lo estabais pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Y os lo estoy enseñando de la mejor manera que puedo y con todo lo que he aprendido, pero esto no quiere decir que sea la manera totalmente adecuada. Recordad que yo no soy un dibujante experto, simplemente os voy enseñando lo que voy aprendiendo por ahí y nada más. Aunque lo que sí que es cierto es que siempre intento que aprendáis el máximo de mí en todo lo que os voy explicando. Bueno, el cabello no tiene mucha complicación, simplemente vamos dando sombreado por la parte central de toda la cabellera y luego aplicamos las sombras de igual manera por la parte central de los mechones y en los mechones que están en la parte superior aplicamos la sombra en la parte más alta. Porque tenéis que recordar en todo momento que la luz incide desde abajo y por lo tanto la sombra va arriba y la luz debajo. Realmente esa es la norma básica de los sombreados. Si la luz incide desde un lado, el lado que está más cerca de la luz obviamente va a estar mucho más iluminado y la parte en la que la luz o el sol no llega a cubrir esa zona, pues obviamente vamos a utilizar unos colores mucho más oscuros que protagonicen esa sombra. Sé que he explicado así, parece un poco lioso, pero de verdad que cuando te pones a ubicar las sombras y piensas un poco en el volumen que tienen estos músculos o cualquier cosa que quieras dibujar y sombrear, pues vas a saber rápidamente dónde ubicar estas sombras y si no, no os preocupéis que al final del vídeo os daré un buen tip. ¡Perfecto! Cambiando la posición de la luz, ahora esta va a incidir desde la derecha. Como os vengo diciendo, no tiene más que dejar la luz en la zona donde más cerca está el sol. Y en las zonas donde hay mechones o sabemos que hay huecos, por ejemplo, en las orejas, aunque esté incidiendo la luz directamente, sabemos que no va a llegar a entrar toda esa luz, por lo tanto se crea alguna sombra. A eso me refería con que tenemos que imaginarnos el volumen de las cosas como si fuesen en 3D. De esa manera será mucho más fácil mentalmente saber dónde ubicarlas. Por ejemplo, ahora mismo en este brazo estamos aplicando mucha más sombra en la parte izquierda porque realmente la luz no llega a incidir ya que parte del cuerpo en sí está tapando ya esas zonas del brazo, pero aún así aún sigue incidiendo mucha luz directa en lo que viene siendo el hombro, el bíceps y el antebrazo. Y exactamente lo mismo pasa cuando estamos coloreando el resto de partes del cuerpo. Todas las sombras en este instante, como la luz viene desde la derecha, van a ir a la izquierda. Y no solamente penséis que esto solo se aplica en los músculos, obviamente se aplica también en la ropa, en el cabello y en cualquier tipo de objeto que podáis imaginaros. Cabe decir que en estos coloreados con marcadores a base de alcohol estoy aplicando 3 colores distintos para los tonos piel. Aunque en esta ocasión, no sé si os habréis fijado, estoy aplicando el tono intermedio, el primero de todos. Normalmente aplicaría el color más oscuro, luego el intermedio y luego el más claro de todos. Pero ahora mismo, como estamos intentando aprender cómo funcionan los sombreados, he creído que aplicar primero el tono mediano de estas sombras sería lo más adecuado para que lo entendieseis todo mejor. Porque como ya veis, después de aplicar este tono intermedio, estoy aplicando las sombras más oscuras y también las más claras. Normalmente en la serie original de Dragon Ball se aplican simplemente 3 tonos de sombra, pero vosotros podéis aplicar 3, 4 o 5 ya que cuantos más apliquéis, más volumen tendrá el personaje. Aunque si queréis aplicar más de 4 o 5 tonos distintos, sí que os recomiendo que lo hagáis en forma de degradado. Otra cosa muy importante que todavía no os he mencionado es que al hacer las sombras, las hagáis con la misma forma de lo que estáis coloreando. Por ejemplo, si estamos aplicando la sombra en el pectoral, esta va a ser curvada porque el pectoral tiene una forma circular. O como también podría ser un buen ejemplo, es el hombro. Ahí también tenemos la forma circular y como veis, esa sombra simplemente se adapta a la forma de lo que estamos intentando sombrear. Eso hará que se vean mucho más naturales y realistas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el cabello comenzaremos con este gris clarito para ir aplicando las primeras sombras en la parte izquierda, ya que la luz tenemos que tener en cuenta que viene desde la derecha y obviamente toda esa parte va a estar más iluminada. Entonces ya con esa primera capa completada cambiaremos al tono de gris más oscuro para comenzar a acentuar aún más esas sombras en la parte izquierda. Quizás ahora no estéis notando mucho cambio en el cabello, pero ya veréis que una vez os enseñen las tres juntas podréis ver perfectamente esos cambios. Y bueno, así es como nos quedaría Goku con la luz desde la derecha. Clarísimo está que si quisiéramos hacerlo con la luz desde la izquierda sería a la inversa. Por último tenemos este tipo de luz que quizás no es tan frecuente en la serie, pero he creído que era conveniente traerosla también porque quizás os podría servir no solo para Dragon Ball sino para otro tipo de personajes de anime. Porque obviamente todo esto que os estoy explicando sí, vale, lo estamos enfocando en este vídeo a Dragon Ball, pero también os va a servir para todo tipo de personajes de anime. Entonces, como os iba diciendo, la luz que le vamos a aplicar a este tercer Goku es la luz frontal. Esto quiere decir que esa luz va a incidir directamente en la cara, en los pectorales y en los abdominales y todo el resto del cuerpo como si nos estuviesen apuntando con una linterna delante nuestro en línea recta. Esto, como podréis imaginar, provoca un halo de luz muy potente directo a todo el cuerpo en general. Por lo que simplemente iremos dejando las partes centrales de todo el cuerpo con mucha luminosidad y las sombras irán directamente a los laterales de las zonas que estemos coloreando. Por lo que prácticamente en este tipo de sombreado con luz muy directa habrá muy poca intensidad de color ya que ese foco es tan directo que casi no hay oportunidad de que se cuele una sombra por ahí. Para que os hagáis una idea o un ejemplo mejor dicho, es como cuando nos hacemos una foto de muy cerca con el flash y nos queda toda la cara blanca. Pues más o menos a la hora de sombrear a Goku con este tipo de luz sería algo parecido. ¡Gracias! 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 Para el sombreado del cabello en esta luz frontal podemos dejar las sombras muy atenuadas es decir, solo utilizando el color gris claro y además de aplicar solo este color tan tenue estoy aplicando la sombra de forma central. Y bien chicos y chicas esos serían los tres sombreados que creo que son más importantes de Dragon Ball y que opino que os pueden ser de muchísima ayuda cuando os pongáis a sombrear un personaje de Dragon Ball o de cualquier otro tipo de anime. Y ahora sin más os dejo los tres tipos de sombreados terminados para que podáis observarlos y estudiarlos bien para ejecutarlos en vuestros próximos dibujos. Antes de irme quería daros este tip o truco extra que a mí me ha servido en varias ocasiones para poder ubicar las sombras mucho mejor. Simplemente con una figurita de Dragon Ball que estoy segurísimo de que muchos de vosotros tendréis una por casa iluminamos la zona de la figura que nosotros queramos con la linterna de nuestro móvil para poder ver las sombras que se generan. Y como podéis apreciar se crean unas sombras bastante parecidas a las que hay en la serie así que os podéis guiar de eso. Esto por supuesto también lo podréis aplicar con el típico maniquí de madera articulable que todos ya conocemos. Así que eso es todo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que lo apoyéis con un fuerte like y una suscripción si es que todavía no estáis suscritos y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!